Hola, muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo y bueno, como podéis ver en el título, pues es un nuevo abriendo sobres, estamos en la cuenta de La Loca, que está aquí La Loca, está aquí su Premo, es otro Premo, no es el Premo Premo, el que hace los streamings, pero bueno, y bueno, pues estamos aquí que vamos a abrir unos sobres, tengo 4350 FIFA Points y bueno, hemos vendido esto, vamos a quitarlo porque así tenemos más espacio para poder guardar cosas y poner a la venta, y bueno, está ahí Pander y Armero vendiéndose, que no se venden ni queriendo, pero bueno, vamos a la tienda, vamos a los sobres, abriré algunos de plata, porque como veis, pues los, el equipo de la semana ahí de plata y de bronce, bueno, primer sobre, nos sale Ruiz, ¿no? Ponía Ruiz, bueno, Ruiz, MCO, Lentillo, nos lo quedamos por si acaso, Bruno Gama, Morales, Lambert, y bueno, un montón de contratos, un montón, un montón de contratos, nos vamos a poner a la venta, guays, ahí, a ver, que ahora se venden bastante bien, ya sabéis que, bueno, ahora está la gente yo creo que dejando de comprar sobres y se venden muy fácil y muy barato, o sea, muy caros, que diga, digo al revés, pero bueno, y la verdad que se sacan bastantes monedas con los contratos, porque, ya me lo dijo un suscriptor, que le costaba un montón encontrar contratos a la venta, y bueno, incluso estos los he llegado a vender por mil, pero bueno, cuesta un poquillo más, se tarda más y esto ha subido a 300, que antes costaba venderlo y ahora no, y bueno, ahora va a abrir un sobre la loca, a ver que le sale, a ver si tiene suerte, porque la verdad que no, 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 ni ella, ni yo, ni nadie, abre el sobre, Fuch, 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 de aquí, Fuch, un montón de jugadores, pero todo morraña pura, Legro, Legro Taglier, defensa muy lento, Carragher, más lento aún, Lisbier, nos lo quedamos, Fuch, mala formación, Denisov, Jonathan Vieira, Viera, y bueno, pues los contratos, y dos mil monedas, bueno, está bien loca, está bien loca, se ha comportado, se ha comportado, estos a 600, y estos los voy a poner todos a 900, y creo que se banderan bien, y bueno, ahora va el Premo pequeño aquí a abrir un sobre, que nos va a dar una suerte impresionante, ¿no, loco? Sí. ¿Tú cómo lo ves, loco? Bien. Has tocado. A ver si toca algo, y bueno, zumbalea ahí fuerte, fuerte, dale fuerte a la X, dale, 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 ronks, te vamos a enchufar, ¿eh? Le vamos a enchufar, lo vamos a dejar sin comer como al Pumuki, que está aquí sobao, escucharéis los ronquidos. Pero bueno. Este nos lo quedamos, así sube lo de los contratos a Mancini. Ya sabéis que contra más entrenadores tengáis, pues más contratos dan, las cartas de contrato, porque sube el porcentaje. Bueno, no está mal. Y bueno, 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 pues nada más. Y bueno, ahora es mi turno, a ver si me sale algo. Vamos allá. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Rosales! ¡Rosales! ¡Tremendo! Y Mangala veo por ahí. ¡Rosales, chico! Contratos de forma física han salido bastantes. Dos de estos está bien, porque ahora vendiéndose, si se venden por 900 bien, se saca pasta con los sobres ahora vendiendo esto. Casi no, ¿eh? Lástima que Ea te haga perder un 5%, que no lo entenderé nunca el porqué. No entenderé nunca el porqué de ese 5% que se lleva. Si alguien lo sabe, que me lo explique, porque la verdad que es perdida para nosotros. Pero bueno. Esto ahí... Ritmo. Estas se venden muy bien, muy bien. Y ahora supongo que más. El campo de la Alianz Arena nos lo quedamos. Mangala lo ponemos a la venta. Buena formación. 4-5-1, bastante utilizada. Por lo tanto lo ponemos a 500. Y bueno, ahora es el turno de la loca, que va a abrir otro sobre. Ahí voy, a ver. Tiene que salir a poco de ya, ¿no? Sí. Hilton. El hermano de Paris Hilton nos ha salido. Edu Dracena, Paris Hilton en hombre. Sidney, 3 brasileños, 3 brasileños. Defensas centrales. Lento. Lentos, los 3, más rápido, 63 de ritmo. O sea que... Es la llamada del destino que te dice, hazte un equipo de... Brasileños. Brasileños. A ver, modificamos. Lentos. Pues no, no nos lo vamos a hacer, porque no. Y bueno, pues estos ya sabemos, a 900. La verdad que da un gustazo, que te los compren a ese precio. 5-2-2-1 e-i-s-d-i se puede vender. Esto nos lo quedamos. La del Valencia, la segunda equipación. Bueno, pues eso lo descartamos. Vamos a ver lo que hemos vendido, lo que no hemos vendido. A ver... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Oh, 18 cosas. Qué gustazo, qué gustazo, por favor. Monedas. Buah, han subido un montón, ¿no, loco, las monedas? Claro, porque ahora vendiendo los contratos tan caros, pues ya veis que por 900 se venden rapidísimo. Yo creo que los voy a poner ahora más caros, estos a 600 y los otros a 1.000, sí, ¿no? Ahora que le toca abrir a ti, ¿no, loco? Le toca al loco, loco. Bueno, a 900 yo creo que es lo máximo porque, como ves, pues... Vamos a poner al armero. Armero, 650, no vamos a ganar gran cosa. Y bueno, vamos a ver. Toma, loco, ábrete el sobre ahí, esto loco. Y a ver qué nos toca, a ver si tenemos suerte. Dale ahí fuerte a la X. Y Teo Walcott, de momento lo mejor, lo mejor de momento, que lo tenemos ya repetido. Sergio Ramos. Es falso. Ramos de Colombia. Pero tiene muy buenos stats, todo hay que decirlo, porque 83 de ritmo, 71 de tiro es tan bien. O sea, que nos lo quedamos. Jung-Hung. Jung-Hung, Han-Hung. Tengo Walcott en una formación pésima, ¿no? Lo siguiente, es la mejor formación yo creo del juego, de las más utilizadas. Vendas, vende bien. Arsene Wenger. Y un montón de contratos, que vamos a sacar monedas a tope con los contratos. Ahora los ponemos a 600, yo creo que se venden por 700, pero bueno, no sé. Tampoco lo miro y bueno, voy probando, voy probando a ver cómo se venden mejor, cómo se venden peor. Y bueno, vamos a ver, uff, qué guapo es, parece Jackie Chan. Y bueno, vamos, no. No, porque es de portero tampoco interesa mucho, vamos a ponerse la Courtois, casi lo convertimos en el Tots, o mejor, no sé. Tampoco he mirado los stats del Tots, pero bueno. Vamos allá. Y bueno, vamos a abrirlo, a ver qué nos sale, a ver qué no nos sale. Borsa, borsa patatas. Nos ha salido la borsa patata. Borsa, borsa sale, vamos. Pero un central rapidísimo, 77 de ritmo, de gana, de la Bundesliga. O sea, que es de la segunda, de la Bundesliga, creo. Este nos lo quedamos. A esta chica también. Y esto pues lo ponemos a la venta. A ver si tenemos suerte. Y a 600 los podemos vender bien. 600 monedas, la verdad que es bastante pasta. Esto pero también es un poco más caro, a ver si... No, esto no, es un poco... Y vamos a ver el modificador, a ver si suerte es un SDDC. No es tan bueno MCD, pocos MCs hay para convertir a MCD. Y bueno, va la loca. Y ya veis que el lobo del Pumuki se activa cuando le digo la loca. Rafael Van der Barth. Un buen sobre, un buen sobre. Tres jugadores premium. O sea, dos morrañosos. Pero morrañosos a tope. Oshii y Dune. Dun, Dune, Dune. Como le queráis decir. Dos centrales irlandeses. Ojalá estuviera ahora el torneo aquel. Cuatro, uno, dos, uno, dos. Van der Barth. Bastante bien, bastante bien. No está nada mal. Va segundo en Madrid en Apoya a tu club. Eso es la loca que le da a apoyar al club a tope. Le da mucho. Ahí, apoya ahí a su equipo. Y bueno, a ver los modificadores de formación. Cuatro, dos, tres, uno. Bien. Según lo que empujen, loco. Y cinco, dos, dos, uno otra vez. Y bueno, ahora le toca al loco. Loco, zúmbale. De verdad es que le tienes que dar fuerte a la equi ahí a tope. Hasta que pete el mando. Jefferson. Muy mal, ¿eh? El que tiene cabeza gorda, ¿eh? Joder. Espera, Pramo. ¿Qué saca? No saca nada bueno, ¿eh? Bueno, una de forma física para toda la plantilla. Bien, por ahí te vas a escapar. Que también se vende, pero bueno, nos la vamos a quedar porque le falta a la loca. Así. Estos a 900, porque ya hemos visto que se han estancado ahí algunos que nos acaban de vender. Y bueno, chicos, pues con este sobre nos vamos a ir despidiendo. Ya veis, morraña. Tengo igual con lo mejor. O sea que... Esto nos lo quedamos. Tengo igual con lo mejor. Y bueno, pues ya veis que los sobres cada vez es peor. Y no mejoramos. Y bueno, chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, como siempre, si os ha gustado, le dais un like. Si no, un dislike, ¿no, loca? Sí. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!